Música Últimas noticias El predicador del desierto, el conocido como Juan el Bautizador afirman algunas fuentes que está a punto de ser arrestado por orden del mismo gobernador Herodes por aquello del escándalo de las revelaciones que el famoso nuevo profeta como se sabe, ha hecho públicas y notorias Música Mientras tanto, un nuevo maestro ambulante, Jesús de Nazaret sigue asombrando a todas las aldeas y pueblos de Galilea con su anuncio del reino de Dios Nada menos que en medio de Galilea reinado de Herodes y en medio del imperio del César Vamos al móvil en vivo desde Capernaum Mariana, te escuchamos Sí Daniel, testigos de la zona afirman que este nuevo maestro Jesús habría tocado y sanado personas leprosas, paralíticas también personas con espíritus impuros de hecho también dicen que habría resucitado a una niña que acaba de morir una comitiva de pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas y mucha gente de mala fama afirman que es su maestro lo vivan a la voz de que es el hijo de Dios incluso algunos también dicen que sería el Mesías volvemos a estudios Gracias Mariana Finalmente estamos procurando confirmar que el presunto maestro se dispone a comisionar a doce de sus peculiares discípulos para salir en grupos de dos con el mensaje de que todos y todas se conviertan a Dios pero felizmente estos anunciadores del nuevo reino salen sin armas ni servidores sin lugar donde hospedarse en cualquier momento ampliaremos Entre malas y falsas noticias entre la noticia del Herodes que va a detener a Juan el Bautista o la noticia del templo de Jerusalén, cueva de ladrones y la del imperio que se yergue como elefante destructor Jesús manda a sus doce discípulos a llevar el Evangelio buenas noticias del reino de Dios que viene los manda de dos en dos acompañándose mutuamente sin llevar nada para el camino ni pan, ni provisiones, ni dinero para que le digan a toda la gente que se vuelva a Dios y acepte con confianza estas buenas noticias del reino de Dios que se acerca los creyentes israelitas en realidad unos pocos generalmente entre los más pobres de la tierra mantienen la fe y la esperanza en que Dios se va a acordar de su pueblo y que como habían dicho los profetas y los salmos les iba a dar un rey bueno y compasivo un reino de justicia y rectitud los primeros seguidores y seguidoras de Jesús las primeras iglesias después de su muerte y resurrección anuncian la buena noticia acerca del reino de Dios y de Jesucristo o con otras palabras el anuncio de un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia Dios hoy nos llama en este tiempo nuevo a caminar junto con su pueblo es Dios que nos convida a anunciar su reino de paz y de nueva hermandad por eso ven, entra a la rueda con todos también tú eres muy importante ven